Buenas, bueno aquí nos encontramos como veis en el Twitter oficial de la gente de BQ y bueno si no os habéis enterado pues hicieron una presentación de sus productos de nueva temporada anunciaron nuevos dispositivos móviles y una cosa muy novedosa que es lo que a nosotros nos incumbe que es una nueva máquina, una nueva impresora 3D, aquí vemos como hoy enseñamos los productos esto fue ayer, esto fue el 14 de marzo, estamos a 15 así que si veis este vídeo pues después del día de hoy de su publicación pues obviamente puede que haya información que yo no haya visto en el vídeo porque todavía no salió ¿vale? así que eso tenedlo en cuenta y aquí subiendo vemos como pues hicieron todos los móviles no sé qué y dice presentamos la Witbox Go, una impresora 3D, diseño minimalista que imprime en un clic vemos aquí como parece chiquitita, muy simple, no tiene los componentes como muy visibles por así decirlo parece como un juguetito ¿no? dice los procesos para imprimir en 15 minutos y es muy silenciosa, bueno vemos que está más orientado como ahora veremos al tema doméstico, no tan profesional por así decirlo ¿no? dice funciona con el software de FETAP, desarrollador por BQ y con la aplicación vaya que básicamente como ahora veremos por lo visto la impresora es la primera impresora con Android en el mercado, vemos aquí en el Android libre que bueno aquí vemos una foto un poco más, con más detalle ¿no? de la impresora vemos que como que han disimulado todo el, han disimulado todos los marcos como que no, no interesa en este caso que se vea toda la mecánica ¿por qué? porque está pensado, como ahora veremos en el precio, para un uso más doméstico para gente de primera mano que nunca ha tenido una impresora y quiere algo sencillo de utilizar vemos aquí, tiene un procesador, un Snapdragon, dos versiones, dimensiones, 5 kilos de peso nada más bastante chiquitilla, aquí obviamente esto pues es bastante determinante tiene el volumen máximo de impresión, 14 centímetros, un cubito de 14 centímetros cuenta con Android y tiene aquí sensores de filamento de boquilla obstruida y base de impresión ¿esto por qué? porque va a detectar cuando por ejemplo no hay filamento o la boquilla está obstruida para parar automáticamente es decir, como la impresora está más enfocada al tema doméstico les interesa que como la gente que la va a utilizar así como tienen pensado no va a tener tantos conocimientos para decir wow, un ruido estaño en mi máquina, ¿qué está pasando? pues básicamente se para y entonces ya el usuario pues decide lo que hacer pero así no se te estropee ni se te puede romper precio, en torno a los 600 euros no es barata para lo que es la verdad ya habrá que ver obviamente pues la calidad de impresión las especificaciones y todo ese tema vemos aquí como, bueno aquí podemos ver los raíles cuidado eh y la corredita pero veis como el extrusor está todo como muy está como maquillado, ¿no? para que a la vista pues sea más más bonita estaría guay que BQ me dejase una y le pudiese hacer una review pero dudo que me den nada aquí bueno, en otro portal vemos aquí como se sincroniza, ¿no? aquí te dice el tiempo, el progreso de la impresión aquí pues nada, ¿veis? otra vista el filamento aquí es bonita es decir, la impresora es bonita es muy cuqui pero habrá que ver si si contra después da la talla aquí la base impide que la impresión no está acoplada adecuadamente eso de extrusor lo que hemos visto antes no requiere palatación encontrar con un chip NFC de las bobinas de pelea vaya que básicamente por lo visto por lo que estoy leyendo aquí la propia bobina va a tener como la configuración o los detalles del filamento que los va a traspasar directamente a la impresora entonces no hace falta que nosotros le demos instrucciones desde un software es decir, nada más que detecte no lo sé estas son suposiciones mías por lo que estoy leyendo, ¿vale? aquí en lenguaje visual basado en el minimalismo es decir, que solamente por ejemplo estarán las opciones de relleno de densidad de relleno y de la calidad lo demás todo lo hace automáticamente otra de las virtudes aquí dice es el silencio con el que trabaja es decir aquí incorpora un chip que gestiona los motores y minimiza el ruido como veis está enfocada a eso a a a un público más no tan profesional por así decirlo dice que bueno en 15 minutos ya puede estar ahí funcionando tal y eso básicamente era para contaros que lo que me parece la verdad la idea está bien pero para el precio que no es tan barato es decir te puedes comprar alguna prusa así bastante potentorra por menos de este precio así que bueno pues habrá que ver si alguien puede hacer pruebas o se ve tipos de impresiones y ya pues cualquier información pues nada espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós nos vemos en el próximo y Gracias.